Bueno, en este vídeo vamos a explicar el sistema de metadatos que se utiliza en infraestructura en nube para proporcionarle a una instancia, a un servidor que se arranque en infraestructura en nube, una serie de metadatos, una serie de datos que son necesarios para que la máquina se configure adecuadamente cuando se arranca. Si vosotros veis ahí que nosotros tenemos ahí el panel de funcionamiento de OpenStack, pero esto es totalmente genérico en la forma de hacerlo si utilizamos otro tipo de nube, si utilizamos una infraestructura de nube pública o otra que sea, en la que tenéis ahí una máquina en la que cuando nosotros la creamos le damos una serie de parámetros, le ponemos un nombre, se le asigna una dirección IP, luego le asignamos una clave SSH cuando la hemos generado, bueno, una serie de cosas que es necesario que la máquina las conozca, es decir, las conozca para que se configure adecuadamente. Pero además también hay desde el punto de vista de seguridad un aspecto esencial que es también peculiar en la forma de trabajar en infraestructura en nube, es que nosotros partimos de unas imágenes genéricas que no tienen ninguna configuración y no tienen ningún parámetro de acceso, es decir, no tienen previamente una contraseña conocida que podamos utilizar, ni tienen una clave pública que nosotros conozcamos la privada para que podamos utilizarla, ni nada similar, sino que desde el punto de vista de seguridad no incorporan ninguna forma de acceso. Eso es elemental para garantizarnos la seguridad en el caso de que nosotros instanciemos una instancia el que no pueda, digamos, acceder a ella otra persona que pudiera conocer esa misma información. Entonces debemos proporcionar a la máquina algún mecanismo mediante la cual proporcionarle una contraseña que tenga que definir el usuario al arrancar o de forma más habitual lo que se hace es proporcionarle mi clave pública para que la coloque en el punto .ssh en el directorio .ssh barra authorize keys, ¿no? De esa manera yo podré acceder a un determinado usuario que está definido utilizando mi clave privada, ¿no? Es el procedimiento que conocéis bien, ¿no? Pues entonces lo que vamos a hacer es que tenemos ahí una instancia, una máquina que hemos creado que se llama CloudTest, accedemos a ella ahora y la tenéis ahí. Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora mismo es que el mecanismo mediante el cual se le proporcionan esta serie de metadatos es a través de lo que se conoce como el servicio de metadatos que está accesible a través de HTTP en una dirección de enlace local. Fijaros, nosotros aquí lo podemos ver con Curl que nosotros a través del 169.254.169.254 Esto es totalmente general en nube. La diferencia entre una y otra es el directorio donde estén los datos, ¿vale? En este caso los datos en OpenStack pues están dentro del directorio OpenStack y aquí si accedemos pues vemos que existen esta serie de directorios. Normalmente utilizamos lo que están para diferentes versiones, digamos, del servidor de metadatos compatible con versiones más antiguas de OpenStack y si utilizarían la versión de OpenStack más moderna pues saldrán todavía fechas más recientes en el que nosotros aquí pues vemos que del último, un enlace al último que esté disponible, en este caso este del 2016, pues veis una serie de ficheros, ¿no? Una serie de ficheros que podéis descargar. Hay algunos que están vacíos, hay alguno más que podría salir, que no está saliendo ahora mismo. Nosotros los dos de VendorData no tenemos ninguna información y el de Password en este caso está vacío porque no se suministra ninguna contraseña al usuario cuando se cree, ¿no? Sino que lo que se hace es a través del mecanismo más habitual que es de clave pública, clave privada. Y entonces tenemos ahí dos ficheros JSON que sí son los que nosotros configuramos inicialmente en nuestra instancia, que son el Metadata JSON y el Network Data JSON. Es decir, vamos a cogerlo, vamos a mostrar qué contenido tienen. Para mostrar el contenido que tienen vamos a utilizar el programa JQ, ¿vale? Este fichero JSON se lo pasamos a JQ para que nos lo muestre, nos lo muestra, digamos, de una forma mucho más clara. Este fichero JSON en el que veis ahí que hay una serie de parámetros que se le proporcionan a la máquina como una semilla aleatoria, ¿no? Que se ha generado para que la máquina lo utilice para lo que ella considere oportuno. El UID de la instancia dentro de la nube, la zona de disponibilidad, las claves que se pasan, la misma clave se pasa a través de dos valores. Uno es KeyKissData y otro es a través de PublicKissTest, ¿vale? Bueno, test es el nombre de la clave. A través de PublicKiss. Entonces, la misma en este caso, porque se puede, bueno, digamos, está duplicada la información, pero se puede utilizar a través de esas dos claves, ¿no? El nombre de la máquina, ¿vale? Aquí viene el nombre completo, el hostname, y aquí viene el nombre de la instancia y el proyecto donde se está lanzando. Y luego el otro fichero que nos podemos descargar, que es el, si no me equivoco, es network-data.json, en el que nos pone los parámetros de la configuración de la red, es decir, los servidores DNS, el tipo de IP que está utilizando, la MTU, nosotros tenemos en esta red utilizando Jumbo Frames, la interfaz, la MAC, que le tiene que poner, etc. Con todos esos parámetros, lo que nos falta ahora es que en nuestro sistema haya algún programa, digamos, que cuando arranca la máquina descargue esos datos a través del servidor de metadatos y configure la máquina, ¿vale? Ese programa lo veremos en un vídeo a continuación, se llama CloudInit, pero, digamos, CloudInit BB de los datos que les proporciona el servicio de metadatos, que en este caso lo estamos viendo en OpenStack, pero el servicio de metadatos es totalmente general en nube, ¿no? Es un procedimiento, digamos, común a la hora de instanciar, a la hora de reiniciar instancias en nube. También hay, por verlo, nosotros podríamos, en el caso de OpenStack, bueno, y también de otros proveedores, no solo utilizar esa serie de valores, digamos, que ya están previamente establecidos, que se generan, digamos, de forma automática sin que yo establezca nada, sino que también, por ejemplo, existe la posibilidad de, veis aquí, actualizar metadatos. Y entonces yo le puedo pasar cualquier valor, cualquier, digamos, un par de clave valor a través del servidor de metadatos de manera personalizada. Es decir, yo le puedo poner, por ejemplo, le voy a poner el nombre tipo y le voy a pasar aquí el valor. Y el valor este es, por ejemplo, frontend. Imaginaros que esa instancia fuera de tipo frontend y entonces hubiera algo en mi aplicación que buscando ese valor, que buscando ese valor, pues, actuará de una determinada manera. Entonces yo le puedo pasar cualquier valor de forma genérica y vamos a ver eso como lo vemos desde la máquina. A ver si desde la máquina, pues, lo que veríamos es el metadato y... A ver, ahora no lo veo. Aquí sí. ¿Vale? Veis que dentro de meta aparece el tipo frontend. Bien, entonces tenemos un mecanismo desde la infraestructura nube de poderle pasar parámetros a la instancia. El parámetro, en este caso, le pasa un parámetro muy sencillo porque podía ser tan complejo como quisiéramos, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver a continuación es el programa, digamos, que viene instalado en todas las imágenes que utilizamos en nube para que, digamos, ya todo esto está... Yo podría programar un script o podría programar un programita que lo gestionara, pero ya está establecido uno que... que es el que se denomina CloudInit, que es el que se encarga de hacer todo esto.